La degeneración macular es una de las enfermedades más prevalentes en nuestro medio y en nuestra sociedad. La esperanza de vida ha crecido, las necesidades visuales de nuestros mayores y no tan mayores es cada vez mayor y este tipo de enfermedades son mucho más evidentes. Siempre han existido pero ahora son mucho más puestas de manifiesto. Desde nuestra unidad de degeneración macular intentamos personalizar tanto el diagnóstico que está completamente dirigido por técnicas de imagen bastante sofisticadas como los tratamientos que también tenemos que personalizarlos y adaptarlos a la realidad de cada uno de los pacientes. La degeneración macular comprende un montón de alteraciones en una zona muy pequeñita del ojo que es la mácula y podemos agruparlas desde las más pequeñas alteraciones de las más profundas capas de la retina con muy poquita trascendencia clínica a algunas alteraciones atróficas o sudaciones devastadoras para esa zona de la retina que a fin de cuentas aunque solamente nos ocupa 2-3000 micras de diámetro pues prácticamente supone el 100% de nuestra visión o de nuestra capacidad de discernir los detalles cuando trabajamos. La degeneración macular es un continuo, no es una enfermedad aguda. Cuando empieza realmente no acaba y nuestro trabajo trata sobre todo de delimitar el daño que puede ir provocando. Desde hace algunos años tenemos fármacos y cada vez tenemos protocolos más sofisticados que nos permiten conservar visiones útiles y hacer que nuestros pacientes sigan siendo independientes. Los tratamientos están basados fundamentalmente en inyecciones intravitrias. La medicación la tenemos que colocar dentro del globo ocular para conseguir el mejor efecto, el mayor efecto posible con la menor carga de efectos secundarios a nivel sistémico. Por desgracia estos tratamientos no son administrados una vez, tenemos que administrarlos en varias ocasiones, a veces de una manera crónica y tremendamente personalizados para nuestros pacientes.